Dios de la creación, cumple con tu plan. Señor, levanta una generación. Levanta una generación, que en la tierra marchará. La creación anhela, que muestres tu poder. Tu unción libera, empieza hoy tu poder. Que tu gloria caiga aquí, si llévala desde aquí a las naciones. Llenas de lugar con tu olor, al juntarnos y tu rostro ven. Señor de las naciones, el mundo pronto verá tu promesa cumplir. La iglesia que vencerá, la iglesia que vencerá. Sí, Señor, vuelve tu rostro y tócanos. Dios, haznos fuertes en ti, vence nuestra debilidad. Para luchar hasta el fin. Para luchar hasta el fin. Sí, que tu gloria caiga aquí. Llévala desde aquí a las naciones. Llena este lugar con tu olor, al juntarnos y tu rostro ven. Señor, trae tu reino, trae tu reino. Trae tu reino. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Para ver aquí. Para ver aquí. Para ver aquí. Para ver aquí. Tu gloria brillar. Trae tu reino. Trae tu reino. Haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. Para ver aquí. Haz tu voluntad. Para ver aquí. Para ver aquí. Para ver aquí. Tu gloria brillar. Para ver aquí. Trae tu reino. 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 Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Para ver aquí, tu gloria brillará, que tu gloria caiga aquí. Llevará desde aquí a las naciones, llena este lugar con tu olor, al juntarnos y tu rostro. Llevará desde aquí a las naciones, llena este lugar con tu olor, al juntarnos y tu rostro.